Se recibe un llamado telefónico a la dependencia policial, donde daban cuenta de un siniestro real en Ruta 32, frente a las instalaciones de lo que es Vialidano, ¿cierto? Bueno, constituido el personal policial, al llegar se observan dos vehículos, una camioneta Toyota Hilux y un Chevrolet Prisma, que estaban fuera de la cinta asfáltica. Bueno, se dialogó con el conductor del Chevrolet Prisma, el cual él manifestó un nombre mayor, de 51 años, oriundo de la localidad de Federación, y bueno, él nos comentó que momentos antes venía circulando por la Ruta 32, para que tengan referencia, venían hacia o llegando hacia la localidad de Sevilla, que iban hacia la Villa Libertador. Y bueno, en un momento dado, él observa que una camioneta, o sea, que la camioneta de la Toyota Hilux, venía fuera de la cinta asfáltica en sentido contrario, o sea, bajo la banquina, e intenta hacer una maniobra de ingreso hacia la ruta. Y por algún motivo, ingresa la camioneta, y ahí es donde se produce la colisión entre los dos vehículos. O sea, ¿y van de la misma mano, del mismo lado, o en sentido contrario? La camioneta ven en sentido contrario. Ah, bien, bien, bien. Vuelve a la cinta asfáltica e intenta subir a la misma. Y bueno, a raíz de esa colisión, sería la pareja del conductor del Prisma y su suegro, fueron trasladados al hospital local, por fuertes golpes y algunas escorriaciones que tenían. Según el conductor de la camioneta, lo que dice él es que por el sol no se percató que venía el vehículo del otro lado. Bastante dañado, por lo que vemos las imágenes. Sí, los dos vehículos tienen daño de importancia. Y bueno, en cuanto a las personas que fueron trasladadas, todavía la están examinando en el hospital local, así que las lesiones no podría precisar hasta el momento. Y el conductor del vehículo que venía sobre ruta, él se percató de la maniobra que intentaba hacer la camioneta y bajó la velocidad. O sea, que si no hubiera bajado la velocidad, hubiera sido mucho mayor el impacto. Gracias por ver el video.